Y hoy es el Día Mundial contra la Impunidad en los Crímenes de Periodistas y Colombia ha sido noticia mundial por la ineficacia del sistema judicial y en especial de la Fiscalía General de la Nación. La llena cruz. Claudia, las organizaciones nacionales e internacionales están pidiendo que estos sean declarados crímenes de lesa humanidad para que así no prescriban y algún día haya voluntad en la justicia. Aunque Colombia siempre aparece en el top 10 de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, este año se dio el puesto a otros como Irak. Es importante señalar que Colombia no sale de ese índice porque haya habido avances en los crímenes contra periodistas, sino porque otros países empeoraron sus números. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, en 2019 se han registrado dos crímenes contra periodistas, uno en Arauca y el otro en Nariño. Son dos casos de periodistas que trabajaban en radios comunitarias y que muestran también los riesgos que especialmente tienen los trabajadores de medios comunitarios. La impunidad en crímenes como los asesinatos de periodistas colombianos sigue siendo muy alta. Un total de 160, 159 están en distintos niveles de impunidad. Este año prescribieron seis casos de asesinatos contra periodistas, entre ellos el de Jaime Garzón y pues como te digo es una lista de 89. Estos crímenes son Hernando Rangel Moreno fue asesinado en 1999 en el Banco Magdalena. Rodolfo Julio Torres fue asesinado en octubre de 1999 en San Onofre, Sucre. Alberto Sánchez Tobar y Luis Alberto Rincón fueron asesinados el 28 de noviembre de 1999 en el Playón Santander. Pablo Emilio Medina Mota fue asesinado el 3 de diciembre de 1999 en Gigante Huila. Para que no se le olvide que esto está sucediendo aquí en Colombia. Jaime Garzón Foreno en acción de 1999 en el que no se ha iniciado la investigación a la inteligencia militar que lo persiguió en las vísperas de su muerte. ¿Cómo así? ¿Cómo era con acción de morir? Gracias. Gracias.